Música Hola que tal amigos y amigas de Experiencias 593 Ya sabéis la revista, el canal de Youtube y la agencia de marketing digital aquí en la ciudad de Octavalo Estamos siempre buscando, conociendo artesanos, gente del sector de la gastronomía, del turismo, mintalaes Siempre estamos ahí conociendo y bueno, conociendo la experiencia, conociendo estas historias que se esconden detrás de los nombres de los locales De cada empresario, de cada negocio Y bueno, pues hoy estamos aquí otra vez con nuestro amigo Jaime Morales Jaime, gracias por estar aquí con nosotros Y nada, estamos en un local que se llama Hualca, que está muy cerquita de la Plaza de los Ponchos Y bueno, pues queremos conocer un poquito, un poquito mejor, la historia de este local Qué se vende en este local Y bueno, un poquito, cómo se mueve, así que Jaime, cuéntanos un poquito Cómo se llama el local, que he dicho que se llama Hualca, ¿no? Pero un poquito la historia de todo este negocio Y creo que tienes no solo la marca de Hualca, sino alguna más, ¿no? Bueno, sí, nosotros funcionamos como emprendedores, como empresa, como un negocio, ¿no? Un pequeño negocio, ¿no? Como Hualcas Bisutería Ya Donde hemos empezado abarcando lo que es la joyería en acero, ¿no? En acero, o sea, siempre en calidad, ¿no? Donde nosotros nos hemos movido, ¿no? O sea, dar calidad, dar garantía al cliente Luego, pues, ha venido otro tipo de emprendimientos Por ejemplo, lo que seguidamente fue lo que es la sublimación Donde me incursioné Bueno, también tengo la experiencia de haber trabajado en otros países Lo que es la técnica de la sublimación Entonces, yo aquí en el Ecuador, pues, claro Ya veníme para acá, pues, incursioné en lo que es Un emprendimiento en la sublimación En gran formato, ¿no? Lo que antes hacía en pequeño, pues, es aquí lo hago en gran formato Ya, muy bien Y luego, pues, viene lo otro, ¿no? Que también es otro tema Lo que es quichuar Quichuar es Todo lo que fabricamos aquí en casa, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a los zapatos, por ejemplo Son utilizados con telas artesanales De aquí de muchos de fabricantes otavaleños Y otros que fabricamos aquí en casa también Porque, claro, es una de las cosas donde yo Siempre quise dar un trabajo a la gente de aquí también, ¿no? Y aquí en casa también, que sea conocido nuestras telas Telas que fabrica mi padre, por ejemplo, ¿no? Los ponchos y todo eso Entonces, yo le he adaptado a otro tipo de artículo Por ejemplo, a lo que son los zapatos, ¿no? Y luego, pues, lo que son las botas Y eso es lo que hemos hecho Y luego, pues, claro Como usted ve aquí, pues, tenemos Lo último que hemos hecho es lo que son las gorras, por ejemplo Igual son gorras con trabajos artesanales, ¿no? Sí, sí, sí Hemos dado una identidad Una marca, por ejemplo, ¿no? Que se conozca, ¿no? Que son gorras nativas, por ejemplo Bueno, todo eso Y, bueno, ya lo último también Es otra de las cosas que hemos hecho, ¿no? Que es la fabricación de los En cuanto a la sublimación, ¿no? Fabricar lo que son los ponchos Ah, ya Los ponchos con diseños nativos Y no solo nativos Porque la sublimación te da esa facilidad De hacer lo que tú quieras, ¿no? O sea, los diseños que quieras Que quieras ofrecer al cliente O el cliente tal vez te pide diseños exclusivos Los puedes ofrecer, ¿no? Claro Eso es la sublimación Y qué más le podría decir Pues, igual que hemos hecho también Una adaptación Lo que es la sublimación Siempre utilizando nuestras telas de artesanales Tejidas aquí en casa Con telares de madera Telares de dos pies Entonces hemos hecho esto Y, claro, también nos vendemos al por mayor, ¿no? Hay comercios en este caso, por ejemplo Es un diseño de Guayasamín Una pintura muy conocida Ah, sí, sí, sí Muy conocida Hay negocios que en Quito están Tienen negocios exclusivamente de productos de Guayasamín Entonces nosotros los trabajamos para ellos también Ah, muy bien Y lo otro, pues, claro Hay gente que viaja, ¿no? Tal vez viaja para Europa Tal vez, o aquí mismo también, ¿no? Que necesitan Tal vez en este caso Mochilas con sus propios diseños Con sus logos Pues los podemos hacer, ¿no? Esa es la facilidad que les damos al cliente también Que no precisamente tiene que llevarse lo que hay También puede decir No sabe qué Denos haciendo este diseño Nosotros los hacemos Entonces estas botas y zapatos Que vemos aquí, zapatillas Estas telas Son vuestras Sí Sí, sí Bueno, como le había dicho, por ejemplo Hablando de este zapato, por ejemplo Este La tela es tejida aquí Pero No es Los diseños no son No es tejido Es una tela sublimada Nosotros le hemos adaptado Le hemos Reforzado la tela, ¿no? Porque para el zapato Pues tiene que ser una tela La reforzada Que esté bien Bien hecha, ¿no? Pero también Lo que hacemos Otra cosa es que Por ejemplo En este Utilizamos la tela geométrico Que hoy en día Se lleva bastante aquí En Otavalo, ¿no? Que se fabrica, ¿no? Igual que se utiliza para chompas Igual que se utiliza para ponchos Nosotros en este caso Lo hemos adaptado Para lo que son los zapatos Esta es una tela Que se fabrica en Otavalo En Otavalo Sectores de por aquí, ¿no? Sí, sí, sí Igual que este también Por ejemplo Este es un zapato De planta de goma eva Nosotros le hemos adaptado También Hacerle un zapato Suave, cómodo, ¿no? Entonces Es una tela artesanal también Telas tejidas Aquí en Otavalo también Por artesanos Y esta tela Es otra de las telas Que Bueno, gracias a Dios Ha tenido éxito En esta tela, ¿no? Una tela que hemos fabricado Aquí en casa Les ha gustado Y nada Para nosotros un gusto Ofrecerles Seguir haciendo Seguir creando Seguir arriesgando Porque no todo lo que se hace Se vende, ¿no? Siempre tenemos que arriesgar A veces Hay cosas que tenemos Que reciclar Hacer otro tipo de cosas Pero en este caso Ya este Se queda como Como esta tela, ¿no? No sé Ya se conoce Se lleva Muy bien Una preguntita Te quería hacer Porque veo que Aparte de las botas Las zapatillas Los ponchos También hay bisutería Hay joyas Hay, bueno Un poquito de todo, ¿no? Entonces, a ver La pregunta es ¿Qué es, digamos El producto estrella? ¿O qué es lo que más se vende? Lo que más se vende Son las zapatillas Son pulseras Son ponchos Son bolsas Digamos El cliente Cuando viene aquí ¿Qué es lo que más se puede llevar? ¿Qué es lo que más le atrae? Y si este cliente Viene más de Otavalo O es gente extranjera De fuera del Ecuador O es gente Que viene de Guayaquil De Cuenca De Quito Ya ¿Cómo aquí manejamos Distintos temas, ¿no? Por ejemplo Lo que es la fabricación Nuestra Lo que es Kichuar Por ejemplo Este es un tema aparte, ¿no? Es otro tipo de producto Y luego viene Lo que es la bisutería La bisutería artesanal Que como usted ve Es bisutería Claro Es bisutería importada, ¿no? Importada Hay muchas cosas Que se hace aquí también Hay cosas que los hago también Yo mismo, ¿no? Porque también me dedico Muchos años A lo que es la fabricación De bisutería Aquí no he hecho nada He trabajado muy poquito En lo que es la bisutería Pero Bueno Tenemos lo que es La joyería, ¿no? La joyería en acero quirúrgico Donde damos la garantía, ¿no? Por ejemplo Es otro tema Es bisutería importada Lo importamos de España Lo importamos de Italia De Estados Unidos Y cosas así, ¿no? O sea Tenemos un cliente Hay gente que viene Exclusivamente A lo que es la joyería, ¿no? Hay gente que Ya nos ha comprado Por ejemplo Hace cuatro años Cuando yo recién empezaba A montar mi primer Emprendimiento Con lo que es la joyería Entonces, bueno Por La gente Vuelve a venir ¿Por qué? Por la garantía, ¿no? Porque muchos dicen No, pues que me ha salido bien, ¿no? Entonces una de las cosas Que a mí me gusta, ¿no? Claro Que ofrecemos garantía también Y eso es bueno, ¿no? Y la otra cosa Por ejemplo Claro Gustarme a mí En realidad Me gusta vender Lo que yo hago, ¿no? Lo que yo fabrico, ¿no? O sea Lo que yo He creado, ¿no? Eso es lo que más me gusta Y en este caso Para vender al por mayor Cuando La gente Me compra algún producto Para llevarse A algún país, por ejemplo Pues para mí Es un gusto O sea, demasiado, ¿no? Te llena mucho, ¿no? O sea Saber que algo que tú has hecho Les ha gustado En otro lado Y eso te llena mucho O sea, en este caso Pues Tenemos la suerte De que las cosas Que hemos hecho Ya los hemos enviado Y los estamos preparando Para enviar Ajá Bueno, Jaime Es muy interesante, ¿no? Todo lo que me estás contando Entonces, digamos Que, claro Como tienes varios Varios horizontes Por decirlo de alguna forma ¿No? Las telas La artesanía Las joyas Entonces, digamos Que cada uno Tiene un público A lo mejor El otro No viene a buscar Ponchos Pero viene por Poncharía Claro, es obvio Pero sí que hay gente Que le gusta más La artesanía Claro, está interesante O sea, por esa parte Está bien, ¿no? Es más trabajo, imagino Más trabajo Más dedicación Más todo Pero a la vez Pues bueno Si uno no se lleva Una cosa Se lleva otra, ¿no? Sí Bueno, como decimos Mientras más variedad Tengamos Tal vez tenemos Más horizontes De salida Entonces, en este caso Yo he tocado Muchos puntos De esa manera Igual que la sublimación Pues hay gente Que dice No, quiero que me Fabriques camisetas Quiere bolsos O quiere ponchos O quiere cosas, ¿no? Entonces, igual que llaveros Igual que cojines La sublimación Tiene esa facilidad De hacer montón de cosas, ¿no? Entonces, todas esas cosas Yo ya los he trabajado Anteriormente Con esa experiencia Hoy en día Pues los puedo hacer Aquí hemos entregado Por ejemplo Las sandalias sublimadas Con su diseño Con su logo Con todo, ¿no? Sandalias, ¿no? Entonces Al tener la experiencia De otros años En la sublimación Entonces podemos Hacer lo que nos pica Y además Esta parte También es buena, ¿no? El tener Una tienda Que no solo Si te viene un cliente Y dice ¿Sabes qué? Yo quiero Un poncho Que ponga Con, no sé Con un disco De Iron Maiden, ¿no? Por ejemplo Que si tiene esto Que había uno No tienes que pedírselo A quien lo hace, ¿no? Claro Como tú tienes Tu taller Tu tienda Y todo Pues tú mismo Más rápido Y más barato También lo puedes hacer Claro, sí Es una de las facilidades También que te da La sublimación Que no precisamente Siempre Nos tiene que pedir Cierta cantidad De ponchos Con el mismo diseño La sublimación Te da esa facilidad Te puede pedir uno Lo puede hacer uno Te puede pedir Dos o tres O más Lo puedes hacer Esa es la sublimación Que te da ese tipo De facilidades Si fuese De otra manera Tal vez De las tejidas Pues yo creo Que ya Ya no sería esa facilidad De poderte hacer uno ¿No? Claro, claro, claro Sí, sí Me parece perfecto Es un lugar Muy bonito Como estáis viendo ahora ¿No? En este momento Veis que Bueno Pues que tiene muchas cosas Bonita iluminación La parte del taller Entonces es bien Bien interesante Bueno Nosotros siempre hablamos También un poco Nos interesa mucho Porque yo siempre he dicho Que Otavalo Es un lugar Muy bonito Mucho comercio Creo que tenéis Como 44.000 habitantes O por ahí Y sois Todos muy emprendedores ¿No? Pero tenéis un problema ¿No? También por otra parte Y es que Es que mucha gente Vende casi lo mismo O sea No igualito 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 Pero sí Mucha gente Vende artesanía Mucha gente Vende pues no sé Que si los ponchos Que si zapatillas Que si camisetas Que si pulseras ¿No? Un montón de cosas Que parecido Entonces ahí viene Un problema Entre comillas O sea Esto es bueno Para el turista ¿No? Porque tiene Donde elegir Tiene seguro Pero sin embargo Para el otavaleño Que está vendiendo Bueno De alguna forma Jaime seguro que quiere Que vengan a comprarle Un poncho a él Y no al que está aquí Ni al que está aquí Y fíjate que tienes Y la plaza de los ponchos ¿No? Que todavía peor Entonces claro Lo que nos interesa mucho Es como tú Jaime Si es que haces algo De alguna forma Y si no lo haces Pues nada Pero imagino que sí ¿Cómo Jaime hace Para que cuando viene Un turista Sea de Cuenca De Guayaquil O de Canadá O de donde sea Que venga aquí Y que se fije en ti Antes De que En el vecino Que venga por tus zapatillas Que compra aquí Tu bisutería Tu joyería Tus pulseras ¿Estás haciendo algo Actualmente Como para traer Esa atención aquí? Bueno, sí Hoy en día Pues con esto De las redes sociales Por ejemplo ¿No? Yo empecé ya Hace mucho tiempo Buscando Cómo hacer conocer ¿No? Y yo soy Una de las personas Que me gusta mucho Buscar en YouTube Por ejemplo ¿No? Una plataforma Donde Hay gente Que te aconseja ¿No? Que te dicen ¿Qué puedes hacer? ¿No? Cómo puedes hacer O sea Y cosas así Entonces donde yo Me he guiado bastante En esas cosas Para Hacer lo que Hago hoy en día Por ejemplo En mi trabajo Las cosas que hago Igual ¿No? Igual que Para promocionar Me puedes utilizar De esa manera también O sea Y yo prácticamente No utilizo La página de Facebook Como personal Sino más bien Como para mi negocio Eso es Es lo que yo hago ¿No? O sea Seguramente El que envía la página No sabe ni De quién es Quien me quiere contactar Pues ahí está Un número ¿No? Pero claro No soy de las personas Que tal vez Pone su fotografía Y cosas así ¿No? Sino más bien Está dedicado Para Como empresa ¿No? Entonces Por eso es que Tengo como Como Hualcas Bisutería También tengo Como Kichuar Y lo que es Sublitex Pero tres separadas ¿No? Tres separadas Entonces Para que Como son distintas cosas Entonces No He pensado Que no puede Entrar todo En un mismo sitio ¿No? Entonces a veces Hacemos publicidad Por Facebook ¿No? Publicidad pagada ¿No? Con segmentación Que se hace Para dirigir A cierto público ¿No? Y cosas así He ido arriesgando No sabía Ni cómo era No sabía Ni cómo pagar Claro En su tiempo Todavía no tenía Tarjeta aquí en el Ecuador Entonces bueno Hoy en día Pues ya Lo he hecho Muchas veces La publicidad ¿Y te va bien con esto? Sí Porque Muchos me han conocido Por ese lado ¿No? Han visto Por las redes sociales Y me han Y me han llamado Muchas veces Me han entrevistado también Acá ha venido el periódico Y todo eso Pero siempre conociéndome Por las redes sociales Y bueno Otra de las cosas Que también Las Instagram ¿No? Que también Alguien me dijo Que por qué no haces Por Instagram ¿No? Porque también Es otro público ¿No? También lo hice ¿No? Y también Igual He vendido también ¿No? He vendido No mucho Pero Y ya Con lo poco que vendes Y has hecho eso Pues dices No Lo estás vendiendo ¿No? Entonces eso Ya para mí Era un incentivo Para seguir haciendo cosas Y aparte de eso Así hacerme conocer Pues No No he hecho más Sino más bien Hoy en día Pues Bueno Lo último que hice Es crearme Una página web Tengo la página web Donde está publicado Lo que es De Kichuar ¿No? No lo he mezclado Porque son muchas cosas Las que están ¿No? Es un problema Donde tengo que Estamos organizando Con el chico Que hoy en día Trabaja conmigo Por ejemplo No está dedicado A lo que es diseño A lo que es publicidad Y todo eso Estamos trabajando ¿No? Para poder organizar todo Porque no podemos Meter en En la página de Hualcas Meter lo que es Kichuar No podemos Lo que es sublimación Entonces estamos separando Para dar un mejor servicio ¿No? Sí Mejor Entonces eso es Sí Efectivamente Como dices El tema de las redes sociales Es súper importante A veces sí que nos complicamos Un poco Porque no sabemos Sale TikTok Y todo el mundo Está en TikTok Y tienes que cambiar Facebook ya se ha quedado Como para gente Un poco más mayor Y está Instagram Y sí que a veces Tienes que estar Un poco al tanto Pero sí La verdad Si aquí nuestro amigo Jaime Tiene Facebook Tiene Instagram Está ahí al tanto Tiene una persona También que Sí, sí Y una página web Y todo eso Sí Bien interesante Por eso seguro Seguro que está llegando Un público Que la gente te preguntará ¿Cuánto vale esto? Tienes un modelo Lo que no Seguro O donde te ubicas Entonces esto es bien Bien interesante Entonces Bueno siempre A mí me gusta Pues dar así Como algún tip También de marketing ¿No? ¿Estás haciendo algún tipo De contenido No sé por ejemplo De Facebook Live O alguna cosa así Enseñando alguna cosita? No Eso es lo que no Hemos hecho Lo que hacer Un video en directo No lo hemos hecho Lo he pensado hacer Lo que pasa es que claro Para mí es un poco complicado Porque casi la mayoría De cosas me he encargado Yo Entonces hay cosas Que tengo videos Por ejemplo Cuando estamos Haciendo los zapatos Pues estamos Haciendo con otra gente Estamos Con dos personas más Entonces eso Ya es una parte Luego tenemos El taller de sublimación Igual a veces Digo voy a hacer Un video O algo Pero resulta que Claro Se te mete todo Por un lado Por otro lado Y no te da tiempo De hacer todo Lo que quisieras Y a veces también A veces un poco De riesgo también Porque la gente Pues muchas veces Están pendientes No por ver De buena manera Sino más bien Hacer una copia O una crítica O algo así Entonces Por esas cosas A veces somos Tenemos las máquinas Tal vez El taller En un sitio Donde No sea Muy visto Muy visible Muchos son muy celosos Con sus talleres En mi caso Pues no tengo Ningún problema También he hecho Exposiciones En Quito Por ejemplo He hecho exposiciones Con mis máquinas Por donde me han llevado Me han pagado Y todo eso Para que exponga Lo que es todo Lo que es sublimación Igual que aquí en casa Muchas veces Viene el turista El extranjero Quiere ver Cómo se trabaja Aquí en casa A ver si es verdad Que nosotros hacemos Entonces claro Hemos hecho eso también De hacerles subir Les hemos dicho Aquí está la máquina Esta es para esto Para esto Aquí hacemos los costes Y todo eso Luego viene el taller La parte de arriba Aquí tenemos No trabajamos Para hacer las telas Por ejemplo No trabajamos Con máquinas eléctricas Trabajamos con Telares manuales Entonces una de las cosas Que el turismo gusta No gusta bastante No es el tipo de trabajo Entonces claro Hay un momento Donde se te satura Todas las cosas Y no puedes hacer ninguna Pero claro Algún rato Yo pienso yo Hoy en día Como he comentado Antes Tengo el chico este Pues una persona Que está preparado En todas esas cosas Lo que sí Estamos ordenando Organizando Todas esas cosas Para más adelante Pues sí Dar otro tipo de Tal vez publicidad Otro tipo de cosas Yo te digo Porque mira Es muy interesante El tema de los contenidos Y yo te lo digo Por experiencia Porque por ejemplo Durante la pandemia Yo me pasé Bueno Durante todo un año Estuve emitiendo En vivo Día sí día O sea Emitía un día Y el día siguiente Pues hacía un guión Hacía temas Porque claro Yo me dirigía mucho Al público De la gastronomía Porque en aquella época Pues estaba esto Del delivery Porque tenías que cerrar El restaurante Estábamos todos En confinamiento Entonces Sí que es muy importante Esto porque a la final Tienes dos caminos Para llegar a la gente ¿No? Uno Que es el pagado Que tú estudias Es el rápido ¿No? Es el que tú pones Está según lo que pautes La gente te pregunta Y ya está Inconveniente O problema Entre comillas ¿No? Es que a lo mejor Esto no es tan fácil O no es tan Como digamos O sea Sí No es tan efectivo A nivel de fidelizar A un cliente Sí Puede ser que uno Te compre la bota Que diga Oye que chévere es la bota Voy a ir al chico Este otra vez Pero no es alguien Que diga Guau Es que me encanta Su trabajo Me encanta todo Entonces Luego está el otro camino Que es el del contenido ¿No? Da igual que sea contenido En una página web En un blog En un Facebook live En donde sea ¿No? Pero es Debería ser algo Donde tú O sea Porque aquí la gente Conoce Walca Conoce tus empresas más Pero quizás Siempre está bien Darle Humanizar esa empresa ¿No? Contigo O con quien sea ¿No? O una persona Si tú por ejemplo Lo tuyo no es salir en cámara Pues entonces Igual puede haber otra persona O papá O no sé Alguien Que humanice la empresa Y gracias a esto ¿No? Digamos Esta Esa parte es la que vas a hacer Que la gente diga Guau Que es chévere Mira Como te expresas Como te mueves Como cuentas Lo que cuentas Y posiblemente Por lo que tú Estabas contando antes Hay mucha gente Que es recelosa Con todo esto Entonces Que venga una persona Que no tenga miedo Ni vergüenza Ni apuro De decir Mira Yo hago esto así ¿Por qué hago esto así? Pues mira Porque ta 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 O por ejemplo Un tipo de contenido Donde digas Mira Estas cosas No se deberían de vender O no deberías de comprar ¿Por qué? Porque esto se gasta rápido Porque para la piel es malo Porque ese tipo de material Lo que sea ¿No? Te doy una idea así Como que Que pudieses hacer Entonces tú Cuando puedas Pues te metes también En ese tema Porque realmente es muy interesante Y por una parte Esas pautas Te van a dar clientes Inmediatos Y por el otro lado Digamos que vas a humanizar Y vas a llegar a gente Que No enseguida Pero puede ser que antes o después A medio plazo Pueda entonces comprarte Y esos son los buenos Que luego te Te Digamos que recomiendan a otros Y todo eso Así que nada Pues Te doy las gracias Jaime Por este rato que hemos compartido A ti Muchas gracias Que hemos sabido muchas cosas De tu negocio De tu familia De todo Y bueno Y vosotros Espero que sigáis viendo estos vídeos Y bueno Aquí Otavalo Os recomiendo mucho Otavalo Porque es un lugar hermoso Con gente Pues ya Como Jaime Y como muchos más Que hemos entrevistado Muy abiertos Y con mucha sabiduría Por cierto Si alguien viene a Otavalo Y quiere encontrarte ¿Dónde te encuentra? Si estamos Muy fácil De llegar Para el sitio Donde estamos Preguntando Por la Plaza de los Ponchos Ahí está La calle Quiroga Entre Bolívar y Sucre El local El rótulo que está puesto Es como Hualcas Bisutería O también como Centro de Artesanía Centenario Porque también llevamos Otamarca también Lo que es Fabricación de Ponchos Muy bien Perfecto Pues nada Ya lo sabéis Nos vemos por Otavalo Hasta luego